Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos emprendedores y emprendedoras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a un invitado muy especial a nuestro chef estrella que es Benja y el día de hoy nos va a explicar cómo elaborar una masa para la pizza. Así que si eres un restaurantero o restaurantera o tienes planeado o pensado iniciar un negocio y no sabes cómo elaborar algún tipo de recetas o no sabes cómo abrir tu negocio, este es tu canal Veras Food Experience, así que considera suscribirte a este canal porque tendremos muchos tips de marketing, también hablaremos de cerveza, también hablaremos de la capacitación y operación de tu negocio, de tu restaurante y hoy hablaremos pues de cómo se hace la masa para pizza, ¿verdad Benja? Así es, vamos a elaborar hoy una masa base para pizza para todas aquellas personas que quieren emprender un negocio de comida y esta es una receta que puede ser beneficiosa para ustedes, acompáñenme por favor a ver el siguiente procedimiento para elaborar esta base de pizza. Así que comenzamos. Una cucharada de aceite, ya sea de oliva o aceite del que ustedes prefieran, tres cucharadas de levadura seca, una cucharada y media sal molida, una cucharada y media también de azúcar y el kilo de harina, 500 mililitros de agua. Vamos a colocar nuestra harina en nuestro bowl, el azúcar, la sal y la levadura. Posteriormente vamos a revolver, ahora una vez que está todo incorporado con los secos y la harina, vamos a hacer un pequeño volcán, se vierte el agua, solo una parte y se agrega el aceite para que tenga una mejor adición con la masa. Ahora empezamos a incorporar de a poco a poco, ya una vez incorporado el agua necesaria, formamos la masa como la muestro aquí, si ya no se pega, la sacamos de nuestro bowl para empezar a amasar. La forma de amasado es, con las manos haces presión hacia abajo y empiezas a plegar. Forma de cilindro, después teniendo este cilindro vuelves a plegarla y haces así el movimiento repetidamente hasta que la masa se vuelva tersa y elástica. Ya una vez amasada la masa y ya viendo que está tersa y elástica, lo que vamos a hacer es bolear la masa, que es agarrarla con las dos manos y con cuidado la introduces haciendo una bola y girando. Ya teniendo la bola realizada, se regresa en el bowl, le puedes poner ya sea aceite o harina, en este caso voy a utilizar harina para que no se pegue. Y lo ponemos ya sea con un paño húmedo o vitafil. La fermentación dura una hora, así que en una hora regresaremos con nuestra masa, ya con el doble de su tamaño. Van a ver ahora la masa ya dobló su tamaño, pasada la hora, ahora lo que vamos a hacer es, con cuidado, sacarla del bowl y volvemos a bolear la masa. Como podrán ver, la masa ya está suficientemente elástica y si ustedes gustan puede tener otra fermentación donde también el pan va a ser un poco más esponjoso, pero así como está, está perfecta. Ahora la panadería, empezar a dividir para hacer las porciones y como podrán ver, tiene un alveolo muy bonito y de igual manera volvemos a bolear nuestra masa. Ahora vamos a proceder a extender la masa. Ya teniendo ya nuestra bola, la añadamos un poco para que no se pegue y presionamos de esta manera. Hacia arriba, después hacia abajo y giramos. En cada giro, volteamos y colocamos un poco más de harina para evitar que se pegue y que vuelva a reducir ya que la masa se encoge. Entonces volvemos a hacer hacia arriba, damos hacia al lado y movimientos en diagonal y horizontal y vertical. Ahora ya está estirada nuestra pizza, nuestra masa de pizza y ya de ahí ya le pones la salsa que la recubra perfectamente, su queso y el ingrediente que tú gustes. Para esto tendremos otro video en donde vamos a elaborar nuestra pizza con todos los ingredientes que tiene que llevar.